Yonak Papa Yonak Papa ¿Prende la luz? ¿Puede prende la luz que no se? Ya lo estoy grabando Para que vean que si va a salir asi Y la camisa Y la camisa No la camisa Sin camisa Sin camisa papa Sin camisa No, mis camisas me hicieron a hacer. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Bueno, déle al corbe. No, déle al corbe. Ah, bueno, déle al corbe. Espérate, espérate. Hablamos de corbe, no de camisa. No, no, no. Quítate la corbe. Quítate la corbe. Ahí está. Así, así que se queda ya. ¡Ay, Dios Padre! ¿Así es? Sí, ya qué pedo. Oye, ahí está la que estaba en lo hace, hace ratito dice. Oye, pero antes de que me eche, tómense la foto conmigo. ¡No, primero camina! ¡Primero camina! ¡Primero camina! Oye, ven de ahí, allá. ¡No, no! ¡Tiene que dar la vuelta! ¡Márale, Mario! Salgo de aquí, me regreso. ¡Pero caminando! ¡Primero caminando! ¡Primero caminando! ¡Primero caminando! ¡Está mirando, órale! ¡Órale, órale, órale! ¡No, ven! ¡Ay, ya! Salgo de aquí y me voy para allá. ¡No! ¡Primero caminando! ¡Primero caminando! ¡Tiene que ver el boxe! ¡Está allá, coño! ¡No, se tiene que ver! ¡Está extiendo el boxe! ¡Queremos ver el policía! Hola Mario Hola, hola, hola Hola Mario No, es de ahí No, yo No, ahí está que engañe rápido No, ahí está que engañe rápido Si quedamos de aquí, ¿verdad? Hasta allá Hasta destina Pero nomás a unos pasos No, si voy a caer Chelo, vaya atrás Chelo 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 No, quírenme a la mano Esta puta madre no se ve Mario Chelo, qué coño Que no se va a ver la madre Ahí Ahí Si esta puta madre se ve más mis huecos ¿Serás por allá? Aquí va a dar la vuelta por allá hasta la esquina Y despacio Aquí, aquí Aquí no seas puta Me vale madre Aquí Ahí Ahí Pa 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 Pero We Perdi Pero ¿Qué Paz No? ¿Qué No? ¿Qué ¿Qué Despacio, despacio, despacio? Voy Despacio No dijeron que querían Betito Ay Ahí Viene La poli Ay Espacio No 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 Yo Lo Lo Yo Lo No, wey, pero wey tiene Lo mejor de este planeta No, 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 no No, 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 no Ay, ya que está temblando A mí se me parece que era Primero bajarle el 11 Y en vez de Pinche chedo me hiciste cansado